Esto es DeporCast, el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Desde la redacción del diario Depor en Lima, Perú, nos contactan los periodistas que cubren el día a día de los protagonistas del fútbol local. Agárrate que ya comenzamos con DeporCast. Depor en Lima, Perú, nos contactan los periodistas del fútbol local. Tenemos un invitado internacional. Sí, sí, tenemos a Mauro Bustamante, delantero argentino de Nacional de Potosí, que mañana estará enfrentando a Melgar a las cinco y cuarto en el Estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí. ¿Cómo estás, Mauro? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauro? Cuéntame, ¿cómo van los ánimos? ¿Cómo va encarando este partido nacional de Potosí? ¿Con qué aspiraciones de cara a este torneo importante, no? Como la sudamericana. La verdad que estamos con muchas ganas y el partido de mañana. La verdad sabemos que es un tiempo que estamos con una privada, pero bueno, sabemos que nosotros somos un deporte local y bueno, queremos sacar una gran meta hasta el día de mañana. Sí, Mauro, a ver, si nos puedes contar para todas las personas acá en Perú, qué esperar de este Nacional de Potosí, qué esperar porque, de hecho, a ver, lo que se sabe es que es un equipo que se ha reforzado bien, que, a ver, está octavo en la Liga Venezolana con seis puntos, ganaron el otro día, con gol tuyo incluso. ¿Qué nos puedes contar de este Nacional de Potosí? Sí, la verdad que nos hemos armado muy bien para este año. Tenemos un gran cuerpo técnico, un gran plantel y bueno, como te decía, nos hacemos muy fuerte acá de local en la altura. Hay cuatro mil cien metros. Y bueno, gracias a Dios, el torneo local, los dos partidos que tuvimos de local, lo pudimos ganar. Bien, bien. A ver, Mauro, tú sabes ya lo que es jugar allá en Bolivia. De hecho, en 2014 con San José ya disputaste, ¿no? Sudamericana, Libertadores. ¿Qué esperar de ese torneo? ¿Qué conocen de Melgar? ¿Qué es lo que ya han podido saber del equipo rojinegro? Sí, la verdad que los conocemos. Sabemos que es un club grande de Perú, que también tiene altura, que tiene un gran entrenador como Augusto, y bueno, y que tiene grandes jugadores como Mellerano, Míguez, Amoroso, que puede haber que jugar en Argentina también. Y bueno, la verdad que lo estamos estudiando bastante y bueno, creo que va a ser nuestro partido el día de mañana acá en Potosí. ¿Hay alguno de ellos con el que hayas coincidido quizás en algún otro equipo? ¿Algún ex compañero de repente, Mauro? No, no, la verdad que con ninguno. El único que tuve de técnico en Ecuador fue de hermano de Urtto. Claro, a Fabián. A Fabián, por favor. Exacto. A ver, te dejo, Mauro, aquí con una consulta también de María Gracia Ienque, mi compañera en el programa. Hola, Mauro, ¿qué tal? Bueno, queríamos saber, bueno, ya nos dijiste cómo se encuentra el equipo actualmente y queríamos saber si es que va a jugar con todos los titulares o quizás hay alguna baja para el encuentro con Melgar. La verdad que todavía de la formación no se sabe nada. Hoy a la tarde tenemos un entrenamiento que recién vamos a ver. Tuvimos un compromiso el día domingo donde, bueno, jugamos con un equipo mezclado. Pero bueno, como te digo, estamos ansiosos por el partido de mañana y estaremos a hacer una partida. Mauro, has pasado por muchos países, ¿no? Acá en Sudamérica, como Chile, Ecuador, Colombia, pero parece que Bolivia es tu lugar en el mundo. Cuéntanos, ¿por qué es así? La verdad que en Bolivia estuve en 2014, 2015, donde me fue muy bien en San José, donde hice mucho gol. Y bueno, creo que acá Bolivia me abrió el camino para abrir muchas puertas en otros países donde también me tocó andar bien. Y bueno, hoy, después de cinco años, me tocó volver acá a Bolivia Nacional, una gran institución. Y bueno, gracias a Dios también, me tocó jugar en estos torneos internacionales que nos dan una gran vidriera para abrir los supercados también. Mauro, una consulta, otra consulta. ¿Cuál es la expectativa para el encuentro por Sudamericana con Melgar? ¿Estadio lleno? ¿Sabes si ya se vendieron todas las entradas? ¿O cómo ves tú el panorama? Sí, la verdad que va a haber mucha gente, seguramente. Bueno, acá está lloviendo bastante, te cuento. Y bueno, seguramente va a ser mucho frío el día de mañana y va a estar la cancha rápida. Y creo que va a ser el mismo espectáculo el día de mañana. ¿Ustedes están acostumbrados a eso, Mauro? ¿A cancha rápida, a lluvia, a frío? Sí, sí, obviamente. Acá prácticamente todos los días llueve y hace mucho frío. La verdad que solamente al mediodía, por ahí hace poco calor, pero realmente la mayor parte del día hace mucho frío. Mauro, te agradecemos, Mauro, por esta comunicación. De hecho, esperamos estar contigo también, seguramente, para el partido de vuelta. Te deseamos mucha suerte y, bueno, que te vaya bien en este 2020. Bueno, dale, muchísimas gracias por la noticia. Seguramente no estarán moviendo por allá. Un saludo grande para todos ahí. Muchas gracias, Mauro. Ese fue Mauro Bustamante desde Potosí. Mauro Bustamante desde Potosí. Un delantero argentino interesante, ¿no? De esos que buscan su futuro lejos de su país, pero que terminan encontrando su lugar, ¿no? Y desarrollando una carrera interesante. Ha pasado por un montón de clubes. Así es, a los 28 años ya se puede considerar un delantero experimentado. Sí, 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 sí. Eso es lo que da, ¿no? El conocer diferentes contextos, pasar por diferentes equipos, países. Entonces, como decíamos, María Gracia, mañana se enfrentan a Melgar en el Estadio Víctor Agustín Ugarte, 5 y cuarto, hincha rojinegro, que por ahí nos estás escuchando. Va a ser un partido, creo que complicado, por el hecho de que... A ver, uno, hay mucha más altura que acá en Arequipa, ¿no? Así es. Ahí nos contó, si no me equivoco, 4100, creo que dijo Mauro. Entonces, eso es una cosa. Y otra cosa es que los partidos internacionales para los clubes peruanos nunca van a ser fáciles. Así es, de hecho, que el partido sea en altura, y bueno, Arequipa siendo una ciudad de altura, ya va a ser positivo, quizás para los rojinegros, ¿no? Y bueno, ya Melgar está viajando. Bueno, acá es justo, viendo unas historias, ¿no? De los jugadores ya estaban en el avión hace dos horas, tres horas aproximadamente. Me imagino que entonces ya deben estar allá. Vamos a ver, ojalá le vaya bien a Melgar, ¿no? Que en el debut cayó ante Universitario, en un partido que tuvo de todo, que tuvo emociones, y que creo que todos los asistentes, bueno, es la primera fecha, ¿no? Pero seguramente a pesar de la derrota, para los rojinegros igual se fueron tranquilos con el que fue un buen partido. Así es, un buen partido. El resultado no fue lo esperado, pero fue un buen debut. Sí, vamos a ver cómo le va entonces a Melgar mañana 5 y cuarto. María Gracia, yo te puedo preguntar de un equipo que tú has estado cubriendo esta mañana, y ese es Sporting Cristal. Siempre hay noticias desde la Florida. Esta es la información de Sporting Cristal. Así es, María, hoy día estuve en la Florida. Habló Patricio Álvarez, el arquero titular del cuadro celeste. Bueno, no dijo de que ya habían cerrado la página del partido del sábado contra UTC, que, bueno, perdieron 2-1 y terminó con tres expulsados Cristal, ¿no? Increíble, ¿ah? Fue un partido increíble. Atípico, como lo dijo él hoy día en conferencia. Sí, un partido atípico en el que creo que le costó la altura a Cristal. Tengo entendido que tú has conversado por ahí con algunos jugadores de Cristal que te manifestaron, ¿no? ¿Cuál fue la frase que me dijiste? ¿Qué es lo que sintieron? Así me dijeron, sentí que tenían cemento en las piernas, porque no podían correr. Ya, ya, entonces eso deja en claro que, a ver, es recién el comienzo de la temporada, puede también tener algo que ver con eso. Así es, los nervios quizás, ¿no? Y quizás de repente los nervios de un primer partido, pero le terminó pasando factura al equipo celeste, que arrancó, arrancó no de la mejor manera, pero que tiene una gran oportunidad este jueves de cambiar la historia. Este jueves, de todas maneras buscarán reivindicarse de la derrota del sábado. Ya, el día de mañana están viajando a Ecuador para enfrentar el jueves a Barcelona, ¿no? Que de hecho, como lo dijo hoy día Patricio Álvarez, ya a partir de mañana van a estar analizando el equipo, el equipo rival. Me imagino, me imagino. A ver, Barcelona es un equipo que tiene mucha tradición, vendría a ser uno de los grandes, así como lo son Alianza, la U, Cristal, acá. Acá, incluso tiene la mayor cantidad de hinchas en el país, un poquito más que Meleque incluso. Y seguramente el Estadio Monumental de Guayaquil va a ser una caldera, ¿no? Entonces va a ser un partido, creo, que va a definir un poco lo que son las aspiraciones también de Cristal a nivel internacional, ¿no? Así es. De hecho, ya la prensa ecuatoriana ya está estudiando a Cristal, que, bueno, va a visitar el jueves a Barcelona. Entonces ya está al tanto de quiénes van a viajar, quiénes son los jugadores más importantes, quiénes van a hacer las bajas. Está en la expectativa de todo esto. ¿Algo más? ¿Alguien más habló o solo conversó? No, solo habló en conferencia El Pato, ¿no? Bueno, también se refirió a Cristófer González, que... Tremendo, lo de la foto que subió... Su tobillo súper hinchado, pero... Inexplicable, ¿cómo no? Es duda, ¿no? Es duda aún, no hay nada concreto sobre su lesión, su lesión, por así decirlo. A ver, tengo entendido que es un ejince. Si es un ejince, no creo que llegue. Yo tampoco creo que llegue. Una gran baja, ¿no? Una gran baja para Cristal. Sí, definitivamente. Gracias, María Gracia. Vamos entonces con Alianza Lima. ¿Qué está pasando con los últimos de la victoria? Estas son las noticias de Alianza Lima. Alianza Lima, el equipo del pueblo. ¿Qué está pasando en Alianza? Bueno, a ver, dentro de una media hora, por ahí, el equipo estará entrenando. Así es, a los tres de la tarde. Sí, estará volviendo a los entrenamientos, luego de lo que fue una derrota complicada de asimilar, creo, el viernes pasado contra Alianza Universidad. Un partido que tuvo muchas polémicas arbitrales. Me parece clarísimo que hubo un penal mal sancionado, que hubo una María mal dada, ¿no? Sobre Aldair Salazar. Y que eso termina levantando Alianza Universidad, termina haciendo que Alianza decaiga, ¿no? Y sorpresivamente voltee el partido también a Alianza Universidad. Y bueno, a ver, Alianza Universidad tiene jugadores con quienes tocar, por ejemplo, Jack Durán, Oscar Vilch, Pajoy. Y entonces tenía herramientas con que hacer daño. Lo hizo, se llevó un triunfo, yo diría, que merecido de Matute. Y, a ver, hay algunas dudas, yo creo, hay algunas dudas con respecto al sistema, ¿no? ¿Se seguirá utilizando la línea de tres al fondo? ¿Se pasará al 4-4-2? Yo creo que ese es un tema que se va a definir esta semana. Así es, sobre todo porque se le viene un partido complicado, por así decirlo, en Trujillo, en Alianza con Manucci. Y Manucci, bueno, ganó su primera fecha, goleó 3-0 con Steyn. Categóricamente. Hizo un muy buen debut y, bueno, siempre le ha dado pelea Alianza a Manucci. Sí, sí. Entonces, bueno, vamos a ver. Tenemos entendido que la posibilidad de que Alberto Rodríguez debute en Liga 1 se puede dar este domingo. Vamos a ver, como decíamos antes, si es que se cambia de esquema o no. Todo seguramente ya se va a empezar a conocer con el pasar de los días y también con el pasar del primer entrenamiento que se va a dar dentro de poco. Por mientras, vuelven los sub-23 mañana. Así es, los días mañana se incorporan. Cristal, se me pasó eso. Hoy día entrenaron los sub-23. Ya, ya volvieron entonces. Bueno, mañana vuelven los de Alianza, Caro, Fuentes, Aguilar. Y González Sela todavía es duda, todavía es duda qué va a pasar con él, si es que se va o no a préstamo. Bueno, eso fue Alianza Lima. Vamos con Universitario, María García. Llegan novedades desde ATE. Conozcamos lo último que acontece en Universitario de Deportes. La U, la U, ¿no? Que este miércoles 5 y cuarto también, una hora complicada para el hincha seguramente, estará recibiendo a Cerro Porteño, un equipo que ya se encuentra en Lima. Para enfrentar a Universitario de Deportes. Llegó con anticipación. Sí, sí. Llegó hoy día a las 8 de la mañana. Llegó... Se han dividido entre dos grupos, ¿no? Llegó una delegación directamente desde Asunción y llegó otra delegación desde Colombia, donde estaban cuatro jugadores disputando el Preolímpico. Paraguay quedó fuera de la fase final. Entonces, ellos también ya llegaron a Lima. Hoy estarán entrenando por la tarde en las canchas 4PM de la Florida. Ah, sí, en la Florida va a entrenar. Bueno, este... El entrenador Crema ya estudió a su próximo rival. Y bueno, ya es cuestión de horas solamente para que defina el once, ¿no? Que va por la hazaña frente a Cerro Porteño. Sí, sí. Bueno, no sé si es una hazaña, María Gracia, ¿no? Yo creo que es un lindo partido, es un lindo reto, ¿no? Para el universitario, que está mostrando una muy buena cara bajo el mando de Gregorio Pérez y que me parece que el once ya está casi listo, ¿no? Ayer planteamos en el diario impreso las dudas y guarderas o barreto. Vamos a ver qué pasa, pero todo el resto sería básicamente el equipo que va de memoria, ¿no? Ajá. Carvalho, Aldo Corzo, Alonso Quina, Santillán, Alfajeme, Millán y de ahí guarderas o barreto. Vamos a ver qué pasa. Jover por izquierda, Alberto Quintero por derecha y de nueve Jonathan Dos Santos. A este universitario de este año lo veo, bueno, muy diferente al año pasado, sobre todo en un tema de actitud. Siento que los jugadores ya desde el primer día de pretemporada, o sea, verdaderamente se han puesto la camiseta. Bien, bien. A ver, un universitario que el año pasado se quedó un paso, ¿no? De llegar al final llegó hasta la última fecha luchando por el título. Sí, sigue el título y vamos a ver qué pasa este miércoles contra un cerro borreño que tiene sus figuras, que llega con Nelson Aedos Valdés, experimentadísimo, delantero paraguayo, a la cabeza, y que con el chiquiarse como director técnico, campeón dos veces de Libertadores, buscará llevarse un triunfo del Monumental, ¿no? Eso es todo, muchas gracias. Me parece que hemos informado absolutamente todo. Para hacer inicio de semana, sí, ha habido bastante por informar en el fútbol peruano. Efectivamente. Mañana estaremos de vuelta, esperamos mañana tener comunicación de repente por ahí con algún jugador de Cerro Porteño. Ya se está trabajando en ello. Entonces, bueno, ha sido un placer, amigos, estar con ustedes, que nos escuchen. Les mandamos un fuerte abrazo. No se despeguen de las redes de Depor, del Facebook, del Twitter, del Instagram, de www.depor.com y del diario impreso que sale mañana. Así es, todas las noticias deportivas las tienen ahí. Ha sido un gusto. Un fuerte abrazo. Chao. Chao.